Familiares de Neri González claman justicia por la muerte del agente de tránsito de la comuna en Carnacena. Los supuestos responsables del crimen ocurrió en un complejo deportivo del barrio San Pedro. A inicios de este mes fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión, decisión judicial rechazada por la familia. Nosotros, toda la familia González, estamos pidiendo justicia por mi hermano, por lo ocurrido, que toda la ciudadanía en Carnacena ya está enterado y solamente pedimos justicia y que se vayan a la cárcel estas dos personas que le mataron a mi hermano. Y me parece una cuestión inhumana, diría yo, porque ella prácticamente no hizo nada, no hizo su trabajo como debería corresponder. No investigó, no le llevó a los testigos, porque a los testigos, que yo llevé a los testigos de la parte de la familia, yo fui la persona que le, a cada uno me fui a buscar de su trabajo, de su casa, de su trabajo, y le llevé a la fiscalía porque me apuraron todo mal. Nosotros más no pedimos, la familia no pedimos, no pedimos dinero, no pedimos nada, resarcimiento económico, nada. Solamente que estas dos personas, el señor Jorge Osmar Ramos y el señor Miguel Ángel Ramos, se vayan a la cárcel. Nos vamos a matar todos. Vamos a matar a mi vecino, a mi amigo, a una persona que no queremos, y vamos a pagar, y a 24 horas estar en nuestra casa, esa justicia no queremos. Ella argumenta en la, supuestamente la investigación, que supuestamente ella hizo en comillas en 24 horas, pero esta fiscal, ella decidió en 24 horas, es como si fuera que te vas al supermercado y te vas a darme dos kilos de carne y pagar y salir. Y sí, me parece una responsabilidad enorme de su parte, firmar algo que ella no estudió con tiempo, porque ella, no sé, por eso te digo, ellos hicieron el hecho este de matarle a mi hermano el día martes, 22 horas, más o menos, y ella, la jueza firmó la libertad y fue el día jueves, el mediodía. Si ella está, nosotros lo único que pedimos a la familia es que ella sea parte del caso, porque personas como ella no queremos acá en la ciudadanía, en Carnacena, personas que no piensan, no piensan en lo sentimental, en lo humano, es como si fuera que en el puesto que ella le está pesando. La familia González pide a las autoridades judiciales rever la medida otorgada a los supuestos autores del crimen de Neri González y que los mismos sean privados de su libertad en una institución penitenciaria.